San Juan Bautista es una de las figuras, junto con la Santísima Virgen y el profeta Isaías del Adviento. Prepara el camino a Jesucristo nuestro Señor. Fue martirizado, le cortó la cabeza el rey Herodes, pues, porque le echó en cara su adulterio. El día de hoy, los adúlteros se les permiten muchísimas conferencias episcopales, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, les permiten comulgar viviendo en adulterio, en pecado mortal, para que se coman y beban su propia condenación al infierno. San Juan Bautista no aprobó, nunca aprobó el adulterio. Y por eso murió. Los mártires de Uganda, católicos y americanos, primero murieron, que prestarse a la homosexualidad del rey de Uganda de aquellos tiempos. Los martirizó horriblemente, pero no cayeron en la tentación de hacer actos homosexuales con el rey. Esto nadie lo dice, pero es la historia. La iglesia está siendo atacada por dentro. Y esta semana, es mi deber de pastor, de buen pastor, decirles, se está atacando con una noción falsa del ecumenismo. Ecumenismo significa un solo rebaño bajo un solo pastor. Que regresen a la iglesia católica los que se han salido. Hablo ahorita de los cristianos, nada más. Porque de los paganos. Eso ya lo traté en otra predicación con ustedes. El ataque fue frontal. Equivocadamente, erróneamente, mentirosamente, dicen, Dios quiere que haya muchas religiones. No es cierto. Dios mandó a su único Hijo a este mundo para enseñarnos la verdadera religión. La única. La verdadera iglesia. Una santa católica apostólica. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Y estamos obligados por mandato de Cristo. Esto es el último mandato que da en el Santo Evangelio. Vayan y prediquen a toda criatura. Prediquen a todas las naciones. Bautícenlos. Enseñenles lo que yo les enseñé. Esa es la actividad misionera de la iglesia. Por fuera. El ecumenismo es por dentro. Por fuera es con los musulmanes, los judíos, con los budistas, los hinduistas, con los paganos, con los ateos. Por dentro es con todos aquellos que se separaron, repito, por tercera vez, de la iglesia verdadera. Los apóstatas que reniegan de Jesucristo como Dios. Los herejes que quitan verdades esenciales de la iglesia. Una terrible es sólo la fe. No se ocupan obras buenas para llegar al cielo. Es falso. Sólo la escritura irreportada, mutilada. No se ocupa la tradición para llegar al cielo. falso, equivocado, heredito. Sólo la gracia de Dios no se ocupa del bautismo, la confirmación, la penitencia, la comunión, la opción de los enfermos, el matrimonio. Falso, heredito. Luego vienen los sismáticos que conservan la fe pero se separan del Papa, los cedevacantistas, los ortodoxos separados de Roma. La iglesia pide con Jesucristo nuestro Señor en el huerto de los olivos que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Pero es la verdad. El demonio dice si esperamos a que los teólogos se pongan de acuerdo nunca va a haber unión. Mal dicho. Mentira, mentira. Tenemos que estar de acuerdo en lo que creemos. Si yo creo que en el Santísimo Sacramento, en la Sagrada Comunión, recibo el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y el protestante cree que recibe un pedazo de pan, no podemos estar unidos. ¡No! Si yo creo que la Santa Misa es un sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz y el protestante derece cree que es una cena, un banquete, nada más. No podemos estar unidos. Si yo creo que el bautismo es necesario para salvarse y el protestante dice, ¡No! no hay que bautizar a los niños y si quieres te bautizas y no, no. Jesucristo dice, el que se bautice y crea se salvará, el que no se bautice y no crea no se salvará. no podemos aceptar esas afirmaciones. Se llama iremismo, irene en griego significa paz, una paz falsa, la paz de los cementerios. En los cementerios hay paz, pues sí, todos están muertos. esa no es paz. No, mis hijos. Tenemos que estar de acuerdo en la fe y en la moral. Si tú dices que la Santísima Virgen María no es virgen, entonces Jesucristo es hijo de San José, no es hijo de Dios, no es hijo del Padre Eterno, no fue concebido por obra del Espíritu Santo. Si Jesucristo tuvo hermanos, es que el Evangelio dice, entiéndelo, son sus primos, San Judas Tadeo era primo de Cristo, Santiago y Juan eran primos de Cristo. Entiéndanlo mis hermanos, no podemos unirnos sobre la mentira, sobre de los falsos. El verdadero jumenismo no se hace juntándonos con los protestantes de la esquina, ya todos somos hermanos, cantemos juntos, ahorita los cantos que cantan en la Iglesia Católica son pura praudidero protestante, ya están todos. No, mis hermanos, no es eso. son las verdades definidas por la Iglesia a lo largo de dos mil años que ellos tienen que aceptar bajo pena de excomunión, de herejía y están bien delimitadas por la Santa Madre Iglesia en la tradición, en el magisterio iglesiasco. No se puede mandar por la ventana todo eso. El ecumenismo verdadero se va a hacer con el estudio, eso puse a mis religiosas ese nombre, religiosas ecuménicas de Guadalupe. Tenemos que estudiar el hebreo, el griego, el arameo, el siriaco, el caldeo, después el árabe, el arbeino, el georgiano, si es necesario, el copto, para poder estudiar a fondo los documentos de nuestros hermanos separados y poderles decir mira, esto está bien, pero esto que está mal por esto, por esto, por esto, por esto y por esto y poderles exponer a ellos bien a fondo la doctrina cristiana. El ecumenismo no lo pueden hacer nomás al aventón, no, tienen que ser personas de estudio, pero de un estudio amoroso, enamorados de Dios y de la Santísima Virgen María con celo por la salvación de las almas y no fríos estudiosos de libros que no tienen corazón. Por eso es mi deber decirles tienen más doctrinas suecas de dentro de la iglesia, van a encontrar más sacerdotes que enseñan cosas equivocadas, ya los han encontrado, obispos, cardenales, conferencias episcopales, la única defensa es la que yo les he enseñado siempre que nos dice San Pablo, aunque venga un ángel del cielo a enseñarles algo contrario a lo que ustedes aprendieron, no lo reciban, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Creo del Hijo, del Hijo, del Hijo, del Hijo.